El 513, que es la que crea el Consejo Nacional sobre Discapacidad, establece que el 5% de las personas con discapacidad visual, o en sentido general la discapacidad, deben ser colocadas en el ámbito público y el 2% en el ámbito privado. Entonces, en ese orden todavía falta mucho por hacer, porque todavía hay muchas entidades que no han cumplido con esas cuotas de colocación laboral. Nosotros creemos que es un proyecto de participación y que es un programa de colaboración. Tenemos un énfasis y queremos focalizar nuestra ayuda para la formación, porque creemos que ellos necesitan básicamente ser autosuficientes y una forma para que ellos lo sean es con un empleo digno y remunerado en el cual ellos puedan desarrollar su vida económica y su vida humana y social. Gracias. 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 Gracias.